Los amigos de Huancayo Y ahora sí Otro éxito que suena Éxito, éxito ¡Sí, sí, sí! ¡Abrugación! ¡Presentimiento! ¡Ainé! ¡De Arruina de Inés! ¡Abrugación! Corazón, aguanto el corazón si quieres mereces grande hechido incendios te quiero con tu estudios te quiero matronar te quiero más verle mi cara y mi amor le das bien es mi amor mi cara y mi amor en tu amor mi cara y mi amor le das bien es mi amor si quieres quiere ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salud! ¡Adiós! ¡Y se va a sentimiento! ¡Cantamos todos! ¡Oh, Dios mío! ¡No es un culo! ¡Porque a mi reflejo de tres cervezas ¡Adiós! ¡Aquí no te jurás que el trigo raro hecho! ¿Cómo por qué me dejaron llorar? Buscaré, buscaré, después de besar Buscaré, te olvidaré, te olvidaré Entre castigas que... Buscaré, buscaré, después de besar Buscaré, te olvidaré, te olvidaré Entre castigas que olvidaré Me llaman, me llaman, me llaman Tú te lo pidas, me llaman Porque tevantes, tu luz solo era Tú lo concibe, amor Se ve que del sentimiento ¡Sentiendo! 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 ¡Todo es al lado Sentando! ¡Todo es al lado Sentando! ¡Sí, sí, sí! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ay, ay, ay! ¡Queran mañana! ¡Sin tu barriga! ¡Sin tu barriga! ¡Rejece el chico! ¡Y para todos los corazones de un crío! ¡Una palabra mía! ¡No sabía, no 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 sabía. ¡Rejece el chico! ¡Aquí está chico, pero hay que tener la gente! ¡Vos escucha Mori! ¡Carino! ¡Empa! 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 no 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 y para la familia de san luis y no 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 y 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